¡Suscríbete al canal! 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 me gusta y 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 también ahí me dije pero saco me acepta aunque pareciera mentira dragoliento y sólo 28 veces para garchon y vamos a dar primero mutuo así que todos los ataques fueron a poner pero ese youtube parece que no estaba bien preparado sólo me quedaba acabar con youtube y me había destrozado a slash shop también o sea que me quedaban tres pokémon y el uno una onda mental no sabía si iba a matarlo pero sorprendentemente victoria por 3 a 0 en la primera ronda vamos con el segundo combate mi final se puede decir más sencillo pero no menos claro este fue mi fin por poco pero en mi opinión fue ultra destacable 14 turnos empezaba con gengar garchon mi rival ambos shinies yo me youtube blaze y la cuestión de ir a por todas y la cuestión de la cuestión de las tigmas y lo que vay a por todos los ataques Good bye Amiguito Se había deshecho de Mewtwo Con dos golpes Lo único que no se puede esperar es que fuera a ir a por mi Suicune, Regente Se pensó que iba a ir a por viento Pero mi problema era que tenía otro nombre Llamado Garchomp 147 PS Patada india con Blaziken Quemaduras de no sé cuántos grados Y hielo de tamaño XXL Con congelamiento total De lujo Gengar quemado Garchomp congelado Mi rival quedó sorprendido de ese doble golpe de suerte Solo que la suerte es pasajera Garchomp helado Y era el momento de Regente Bien que se lo montaba En este caso mi Suicune no es Bulky Es Semi-Bulky Mi rivalso con Suicune Bulky Shiny Y sacó también a Weeby Se podía decir muy claro Necesitaba darle caña a algo Así que Protegí a Blaziken Y abarca hacia Regent Nada porque le iba a hacer retroceder Enemigo listo Fue a escaldar a Blaziken En vez de Sorprender a Blaziken Adiós Mofa Hola suerte 4 a 3 Bueno 5 a 3 Error que cometí con Regent Intentar hacerme el doble de velocidad Pues había que tenía un Mewtwo Tenía que asegurar las circunstancias 20 PS que le había dejado a A Blaziken Y ese Suicune Y yo tenía que seguir dándole caña Ecuador del combate Sacaba a Mewtwo En esta ocasión Iba a ser Mega Mewtwo Y Mejor en defensa Y en ataque Especial Tenía problemas Debía haber caído previamente ¿En qué me la iba a jugar? Si hubiera caído en eso No hubiera perdido a Blaziken Y hubiera hecho un daño a Suicune Algo bestial Pero no lo hice ¿Cómo no? Era hora de sacar a Keith Retiró a Mewtwo Y sorpresa Sacó a Gardevoir Con esa potencia Le quité el pañuelo elegido Pero debía haberme lo planteado Suicune era el problema En mi combate Allí fue a escaldar a Keith Y bastante daño que le hizo 51 PS Le quedaban Por suerte Regen ya estaba de nuevo Al máximo Solo me quedaban Mewtwo Y Suicune le quedaban A mi enemigo Yo estaba Dispuesto a todo El único problema Son las esferas aurales De los Mewtwo Y al arido Olé Aquí empezaban más problemas Reduciendo ataque especial Prefería una reducción Al Ximene Y encima se me acabó El viento Así que íbamos a ir A por todas Tenía Slash Chop Race Listo Ahora es la cuestión De matar a Mewtwo En mi opinión Pero ¿Quién Deía pensar Que ese iba a ser Mi mayor error En la vida Suicune aprovechó Usó Vaya Es el rayo hielo Que incluso Con Vaya Remoya Uff Problemas Estábamos 2-2 Y era hora De sacar A Akemi Pensando De que me iba a ayudar Incluso Incluso con el mineral Evolutivo Tenía tanta potencia Que se Comió de un Crítico Encima Eso sí que no lo miré Durante el El visión Durante el combate Que me había hecho Un golpe Crítico O sea Que estaba Con un único Pokémon Con problemas 72 veces Estaba Listo Para caer Pero saben que Me dije Tengo que resistir Hasta lo que pueda Aprendí Algo al menos Suicune Masalarido Combinación genial Con dos ataques Menos Era un poquito Peliagudo Esto Iba a intentar Ir a por una Quemadura Luego que ir a por La quemadura No era buena idea Porque encima Me la hicieron A mí La quemadura 26 veces Intenté ir a por La quemadura Lo conseguí Pero debía Haber menos pensado Y antes de ir En el anterior Turno de vida Por el hielo Dos veces Se me quedaron El único problema Es que eso No me permitía Sobrevivir Porque recuperaba Con un CPS Pero perdía 16 a cambio Así que El combate Terminó con Un 1 a 0 En una situación Muy Apretada Afortunadamente Conseguí Hacer un buen combate Bueno amigos Espero que les haya gustado Este recopilatorio De torneo A veces También Las derrotas Te ayudan a aprender Y algunas derrotas Son bestiales Nos vemos Próximamente En más vídeos Chao Un 0 Un 0 A Un 0 Un 0 Un 0